Este amor tan complicado es el que tú y yo tenemos Solamente a escondidas es que nos podemos ver Hay amores que enloquecen y hay amores que hasta matan Eso me pasa contigo cuando no te puedo ver No me importa lo que digan porque soy capaz de todo Ay mi amor no me pidas que te olvide Ay mi amor no dejaré de quererte Tú y yo solamente tú y yo contra todos tú y yo Tú y yo solamente tú y yo contra todos tú y yo Mañana les pasará y así dejarán de hablar Mañana les pasará y así dejarán de hablar Hay amores que enloquecen y hay amores que hasta matan Eso me pasa contigo cuando no te puedo ver No me importa lo que digan porque soy capaz de todo Ay mi amor no me pidas que te olvide Ay mi amor no dejaré de quererte Tú y yo solamente tú y yo contra todos tú y yo Tú y yo solamente tú y yo contra todos tú y yo Mañana les pasará y así dejarán de hablar Mañana les pasará y así dejarán de hablar Raúl CC por Antarctica Films Argentina